Se cree en sanidad, se le cree un cuerpo en mi habitación de ti Se puede ser más, se puede ser más, se puede ser más, se puede ser más ¡Ameríces el futuro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ir. ¡No! ¡Para dándole bailar! ¡Ya! ¡Llévalo! 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 ¡Uy! ¡Ustedes quieran aquí nosotros! ¡Para dándole bailar! ¡Si ustedes quieren hacer fiesta entre ustedes, ¡hágalo pues! ¡Ahí, nosotros nos van a ganar! ¡Chucha, no me nadie! ¡No me nadie! No anuncien, no anuncien, no anuncien, no anuncien. Vamos, vamos, vamos. Aún está la soltera, la beuda, la divorciada. Aún está divorciada. Yo también estoy divorciada. Vamos, terminemos. ¡Gracias! ¡Gracias!